Y hoy hablaremos de ostras, de gin tonics, de hoteles de lujo, pero todo estrictamente protocolario. Esas son las explicaciones que ha dado hoy Rita Bárbara después de la publicación de la web Rita Leaks. Por eso, no, no, es que yo siempre doy la cara y no quiero... Yo he sido una persona que ustedes verán que no me he aprovechado, no he medido grandes viajes, no he cruzado el Atlántico, no he medido Asia, no he medido como multitud de cargos de otras comunidades y de otros ayuntamientos lo han hecho. Factura del 18 de marzo, ¿saben lo que ustedes creen? Esa falla. ¿Desmientes a este periódico? ¿Desmientes a este periódico? ¿Lo desmientes? Ah, pues entonces yo también desconozco cosas. Pero no voy a discutir, me quiere usted hacer la pregunta y yo me voy a... ¿Desde el punto de vista de qué poste le parece? Pues mire usted, si tengo 26 invitados, como tienen otras ciudades, de fallas, lo que tiene es que es una ciudad que sea absolutamente hospitalaria para la gente. Lo que no quiero son las culturías que pretenden ellos. No veas que sea, por favor, lo tengo, por favor. Compromís ya ha puesto en marcha su página web Rita Leaks y ya hay respuesta de Rita Bárbara a la publicación de las facturas que muestran sus gastos en hoteles, en restaurantes de lujo, en los años de la austeridad. Ella ha dicho que pasa de cutrerías. Justifica todas las facturas y las califica de gastos protocolarios. Y acusa a la Sexta de haber firmado un contrato en exclusiva por haber contado esta información un día antes. Este era el discurso institucional. Porque estamos aplicando un riguroso plan de austeridad, desde antes incluso que se destapara la crisis. Crisis, austeridad y apretarse el cinturón. Que yo estoy dispuesto a hacer esfuerzos y ejercicios. Pero mientras tanto, la realidad se alejaba de las palabras. Facturas de viajes, coches con chofer, noches en hoteles de lujo e incluso gin tónics, ostras y pacharanes que según Compromís se pagaban con dinero público. Eso es lo que viene a demostrar es que estamos en un ayuntamiento profundamente transparente. Por tanto, lo que quiero decir es que no hay ningún Wikileaks. Así es, Rita Barbera. Por eso, no, no, es que yo siempre doy la cara. Habla de gastos protocolarios por pura hospitalidad. Facturas del 18 de marzo. ¿Saben ustedes lo que son fallas? Es decir, que los invitados del Ayuntamiento de Valencia, efectivamente, en ese restaurante que hablan de los cañar, como lo decía, estoy claro, pues están los invitados de Valencia que tienen que comer. Se refiere a una factura de más de 2.000 euros en un restaurante. Una cuenta de 80 euros por cabeza. Que no me he aprovechado, no he medido a grandes viajes, no he cruzado el Atlántico, no he medido a Asia, no he medido como... No ha cruzado el Atlántico. Sus viajes eran a Florencia, a Londres, a Milán o a Copenhague. Y los coches que allí alquilaba podían llegar a costar 5.000 euros. Y que ayer avanzó la sexta. Pero lo que más le escandaliza, según ella misma, es que la sexta avanzara la noticia. ¿Qué tipo de contrato de exclusividad? ¿Qué se ha negociado con datos municipales? Eso tendrán que dar explicaciones. La que da por zanjadas las explicaciones es la propia Barberá. Fíjense cómo reacciona cuando nuestra compañera le lanza una última pregunta. ¿Desmientes a este periódico? ¿Desmientes a este periódico? ¿Lo desmientes? Aunque ante la insistencia decide justificar sus gastos. Recordamos, dinero público gastado en viajes, hoteles, coches y comidas. Pues mire usted, si tengo 26 invitados, como tienen otras ciudades, de fallas, lo que tiene es que es una ciudad que sea absolutamente hospitalaria para la gente. Lo que no quiero son las cutrerías que pretenden otros. Tras estas palabras, puerta y adiós. Señora Barberá, no investigue donde no hay. No hay contrato. Es una exclusiva. Joaquín Castellón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hemos visto que hoy Rita Barberá ha hecho un alarde de transparencia. Ha alardeado de la transparencia de su ayuntamiento. Ha hecho alarde de transparencia, pero también de otras muchas cosas, porque no le han faltado adjetivos para calificar lo que es el Rita Leaks, estas 460 facturas en las que se destapa todo esto que hay aquí y que para ella es incoherente, es, lo voy a leer, una farsa política, manipulación, electoral, no ético, oportunismo. Y lo resumía realmente con un mensaje dicho de dos formas diferentes. Decía, no hay un Wikileaks, lo que viene a decir que no hay filtración. La información, según ella, todo ha sido transparente, no ha habido ningún problema. La oposición lo ha conseguido, la información, sin ninguna traba, aunque si preguntas a cómo lo ha hecho Compromís, pues de esto no hay nada. De hecho, dicen que lo han pedido varias veces, hay documentos en los que ellos presentan diciendo, llevábamos esperando meses a que nos den la información. Hay que recordar que esto no es una información privada, de asuntos privados del equipo de Rita Barberá y de la alcaldesa de Valencia. Es información que son gastos públicos, que tienen derecho los grupos políticos a pedirlos y a conocerlos. Esto ha dicho ella hoy sobre la transparencia. Por tanto, lo que quiero decir es que no hay ningún Wikileaks, ninguna heroicidad, ninguna filtración, sino el aprovechamiento de la transparencia municipal. Transparencia. Esto de un avance con respecto a ayer que decía, no sé a qué se refiere y, de hecho, todo lo que habéis sacado ya es viejo. Míralo. No sé a qué factura se refiere. Le estoy diciendo cuál es la filosofía. Y estoy en la feria del libro. Sí, bueno, pero era porque le puedo comentar yo algunas. Son facturas de 500 euros la noche en suite. ¿Perdón? Son facturas de 500 euros la noche en suite. No, no, esto no. 700, 5.000 en conductor y chofer. A ver, que no le voy a contestar nada que yo no he visto ni he comprobado. ¿Así? Pero no es consciente cuando hace esos viajes o contratan esas cosas que es... Por favor, estamos en una rueda de prensa, en la feria del libro. No estoy concediendo una entrevista. No sé a qué facturas se refieren y no pienso contestar más, ya se lo he dicho. Son generales, pueden ser perfectamente de toda la corporación porque todo se centraliza allí. Y además llegan tarde a la información porque están algunas de todas ellas publicadas en una revista o en otros medios. Son cerca de 500, alcaldesa. Ya, consellera. Bueno. Esto es lo que ocurría en solo 24 horas. De la transparencia al no sé nada, ¿no? Bueno, es una evolución por lo menos que hemos podido ver. Ayer nos enseñaste algunos viajes, vuelos, suites de hotel, coches, 5.000 euros en un alquiler, por ejemplo, en un solo día en un coche en Londres. Hoy nos vamos a centrar en las ostras, los gin tonics y el jamón de Joselito. Porque también se ha comido todo eso y se ha pagado con dinero público. Vamos a ver algunas de las facturas. Esta, por ejemplo, es la primera. En esta hay registrados cuatro gin tonics, tres pacharanes, se pagan con dinero público. Veamos la siguiente en la que ya, pues bueno, es mejor alimentación. Ostras, jamón Joselito y tres botellas de vino cada una a 34 euros. Aquí, como puedes ver, han pedido la carta, no ha habido problema, porque cuando iban a menú no se será mejor. Algunos de los menús. Vamos a ver un ejemplo de un menú. En este caso es un menú para 26 personas. Colín, 73 euros de menú. Masiva, unos 80 que se pone en total. Claro, claro. Hoy Rita Barberá se ha defendido con este mismo menú. Ha dicho, no, es que ese día, que es el 18 de marzo de 2014, eran fallas. Bueno, pues como esta factura de este restaurante tenemos otras 20 más. Y bueno, ya sabéis... Cuando hoy ha dicho que ella no quería hacer cutreríos, no sé si se referiría a la medida que ha puesto en marcha el presidente de la Generalitat Valenciana, a Fabra, ¿no? Que decía, oye, hay que limitar los menús de los gastos públicos a 20 euros. Sí, claro, si ella pone menú 80 euros con IVA, ¿a quién está llamando cutre? A Alberto Fabra. ¿Por qué? Porque él en 2011 exigió a sus altos cargos no gastar más de 20 euros por comida. Bueno, en este caso las cifras dan un poco más, porque hay menos de... más o menos la media son 40 euros. Mirando las clientes facturas, yo no he encontrado uno de 10 euros o menos. Son los años de la austeridad, del mensaje de la austeridad, de la crisis económica, de las arcas vacías, de los recortes. Hoy Rita Barberá ha estado enfadadísima, ¿eh? No en la rueda de prensa, pero después. Es que le hemos preguntado. A nuestra compañera Laura Cornejo de la Sexta, no le ha gustado nada. Le hemos preguntado, ¿qué ha pasado con estas facturas? ¿De dónde vienen? ¿Qué le parecen? Y ella, pues ha contestado atacando de manera orgullosa. A ver, a ver. No, no, vamos a ver, yo acabo de dar la cara yo, por mi parte yo ya lo tengo finalizada. Dime la pregunta, dime. No, yo quería preguntarle, a ver, están fiscalizadas, bueno, primero decirle que yo soy de la Sexta. Sí, me descone. ¿Puedo explicar el contrato, por favor? No, yo te desconejo que si está en ningún contrato con compromiso. No, pues así lo ponen, ¿por qué lo...? Entonces, ¿desmientes? ¿Desmientes a este periódico? ¿Desmientes a este periódico? ¿Lo desmientes? No, yo lo desconozco. Yo también desconozco cosas. Pero no voy a discutir, me quiere usted hacer la pregunta y yo me voy a... Le estaba diciendo, están fiscalizadas, serán legales todas las facturas, pero desde el punto de vista ético, ¿a usted qué le parece? Pues mire usted, si tengo 26 invitados, como tienen otras ciudades de fallas, lo que quiero es que es una ciudad que sea absolutamente hospitalaria para la gente. Lo que no quiero son las cutrerías que pretenden otros. Y nosotros... No vea que... Por favor, dependerlo, por favor. ¿Cutrerías ni una? No hay ninguna. A 80 no es el menú que cutrería va a haber. Nada. Es todo maravilloso. ¿Qué tal ha funcionado el Ritalix? ¿Se está interesando a la gente? Pues es de interés público. De momento, hasta hace media hora, 100.000 personas ya estaban mirando las facturas, analizándolas y, bueno, pues fijándose en cada detalle. Bueno, es que habría que tener en cuenta, en primer lugar, que no sé por qué, hasta qué punto, qué gastos deben hacerse con dinero público. Es decir, ya, primero, la prepotencia de Rita Barberá, que es muy similar a su vicealcalde y, por supuesto, la supera, nos deja ver, yo no quiero cutrerías. Bueno, con su dinero puede no querer todas las cutrerías que quiera, me parece estupendo. El tema es cuando no quieres cutrería con el dinero de los demás, porque así todos somos muy generosos. Yo, ahora mismo, os invito a todos a lo que sea con dinero público. Hombre, no, esto es algo que la administración y estas facturas, yo te diría que si se revisaran ahora mismo, si hicieran una revisión de lo que se ha gastado en gastos simplemente de comidas, cócteles, etcétera, etcétera, en casi todas las administraciones públicas de España, encontraríamos cosas verdaderamente vergonzosas. Y la gente lo sabe, porque ha ido y ha visto esos actos oficiales y le han puesto la ostra por delante. Y se la ha comido. Es decir, que hay que ser conscientes de que, primero, no sé hasta qué punto hay que invitar a determinadas cosas y agasajar, porque normalmente en los actos públicos se va a lo que se va. Y, en segundo lugar, hay que tener unos topes y tiene que haber un libro, digamos, un libro de estilo de qué se puede gastar y qué no en la administración. Luego hay otra clave, y es que que se convierta en noticia la publicación de facturas habla de la transparencia que tenemos en las administraciones públicas. Claro, y sobre todo de que facturita a facturita sumaban al final casi 300.000 euros. O sea, que dice que no cutrerías. Igual que puso un gazpacho de langosta, pues podría haber puesto un gazpacho de tomate y ya no le sube tanto la factura. O, en vez de ostras, mejillones. Y es que todo, o sea... Como en casa, ¿no? La adaptación de las casas. La cuestión es de agasajar porque están en fallas. Se puede hacer todo y se puede hacer todo mirando. Sobre todo porque en esos momentos era el peor momento de la crisis, donde ha habido más desahucios, donde había muchísima gente que no tiene para comer y no se puede explotar la administración pública con el dinero público para agasajar y no quedar cutre. Eso hay que mirarlo. Yo pregunto, ¿qué hacían 26 invitados? ¿26? ¿Quiénes son los invitados? No sé. ¿Con qué motivo? ¿Con qué condición? ¿Por qué les invita? ¿Qué quiere conseguir con eso? Y en segundo lugar, echo mucho de menos a los políticos, un poquito más de humildad. Un poquito más de humildad. O sea, tranquilos, ¿no? O sea, son ustedes servidores nuestros. Si le preguntan, conteste tranquilamente. De usted las explicaciones. No se ponga como se pone usted. O sea, que por favor, por respeto al ciudadano, un poco más de tranquilidad y de humildad y explicar las cosas. Está enfadadita, sí. Está enfadada Rita Barberá con el Rita Lix. Es facturas de su equipo de gobierno, de ella misma, que demuestran los gastos. Y es que aquí no hay ninguna invención. Es pura factura y pura transparencia. Y son números y son nombres y queda muy claro todo lo que hay. Gracias, Joaquín, por este trabajo de investigación.